Seguimos con el gran Lucio Marini que viene de Santa Fe, de su tierra, a mostrarte una receta con pescado de río. En este caso, postas de pacú. Exactamente. Chupín, clásico. Clásico chupín, a mí me gusta que se casen ahí en las islas, ¿viste? Que quede bien jugoso, rico. El pancito ensopando ahí. Ni hablar. Y se puede usar diferentes pescados. Esta vez usamos pacú, pero podemos usar patí, surubí, amarillo, bueno, de lo que quiera. Bien, bien, bien. Así que, ¿qué hicimos? Salamos, condimentamos, vamos a... Pusiste sal, pimienta y nada más. Vamos a subir acá el fuego. Le ibas a poner un toque a algo ahí, pero veo que frenaste. Ahora vamos a poner un poquito de limón. ¡Ah! O sea que a mí me gustan mucho los cítricos. Y sí, le va muy bien al pescado. Y al pescado le va bien. Y a mí hay teoría del chupín, que algunos los pasan por harina para que genere más, para que espese un poco más la salsa. A mí me gusta el pescado... ¿Cuál es su teoría, Lucio Marini? Yo lo dejo solo, sin pasarlo por harina. Me gusta que el líquido quede más jugoso, no tan espeso, ¿sí? Claro. Bueno, de ahí viene la palabra chupín. Chupín, claro. Ahí va. Que sea más chupinoso, digamos. Más chupinoso. Vamos a poner un poquito de limón. Lindas que se ven, ¿eh? Ahí. Qué bien esto. Hay que consumir pescado, nos hace bien, es fundamental. Tenemos ríos, tenemos mares, tenemos lagunas, lagos, tenemos de todo. O sea que tenemos que consumirlo más. Y ahora, Juan, vamos a sellarlo bien. Rayadura, mirá qué lindo, qué perfume que le vas a dar con la rayadura. Vamos a acumularlo para poder... Aceite caliente, muy bien. Se va a hacer todo acá el chupín. Lo vamos a hacer todo ahí. Bien. Lo que vamos a hacer... Mmm, el perfume, qué bien. El limón le va a aportar ese ácido. La rayadura de limón es como... Viste, bien cítrico, que lo abra un poquito. Y hasta dulzón, porque uno... A ver, si no probaste nunca rayaduras en las cocciones, la rayadura tiene un perfume e inclusive un sabor más bien dulzón. Si vos agarrás la parte amarga, va a ser más bien amarga, más... Y si la parte de adentro, más ácida. Ahí estamos viendo imágenes. Mirá, anduviste por ahí. Mirá, qué lindo. Qué lindo, ¿no? Es hermoso. Es hermoso. Contanos, 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 contanos. ¿Qué vamos a usar? No, no, contanos qué estamos viendo. Ah, perdón. Pensé que seguíamos de la receta. No, estamos con tu tierra. Mirá, hermoso el río. Mirá cómo está. A pesar de que hay una bajante histórica, importante. Importante y alarmante. Y alarmante. Y la verdad que se está cuidando el recurso. El río Paraná es hermoso. Santa Fe tiene 750 kilómetros de costa. Así que tiene bastante. Es hermoso. Muy lindo. Para recorrerlo, para ir a pescar, para ir a comer un asado, para compartirlo. Para comerse un chupín tremendo como el que estás haciendo. ¿Esto hasta que dore? Esto hasta que dore. Bien. Lo vamos a dolar bien. Una vez que lo doremos, lo sacamos. Y yo lo que voy a hacer es, vamos a usar unas verduritas en juliana. El chupín lleva cebolla. Bien. Lleva morrón. Yo le agrego un poco de zanahoria. Hay algunos que le agregan, otros no. ¿Vas a usar cebolla? Vamos a usar cebolla. Vamos a usar zanahoria. Un poco de ajo acá picado. Muy bien. Vamos a usar un poquito de morrón. Acá vamos a terminar de cortar siempre en juliana, en tira finita. Perfecto. Y un poco de tomate en cubo. O en cubo, o cortado en cuartos. Le dejas la piel al tomate. Sí, le dejamos la piel para que se vaya desarmando, pero que no desaparezca. Bien, bien, bien. Vamos a cortar un poquito esto. Ahí. Bien. Permiso, maestro. Sí. Es solamente para... ¿Vos me lo cuidás? No, vamos bien, vamos bien acá. ¿Vamos bien? Le falta, le falta. Ahí. Vamos a cortar esta zanahoria. Zanahorita. Muy bien. Qué bien, ¿eh? Qué linda la zanahoria. Ahí. Yo la puedo poner en juliana también. Si no la ponemos... ¡Qué color! Para que cambie la textura. Ahí. ¿Estamos? Ahí, muy bien, muy bien. Y ahí tenemos toda la verdurita. Es un plato que no tiene muchos ingredientes, pero queda muy rico y es fácil de hacer. ¿Viste? Una olla negra, en el río, un poquito de fuego y leña. Lo más clásico lo hemos podido vivir en tantos viajes que ahora poquito a poquito estamos pudiendo hacer en cocineros argentinos. Me acuerdo, Vera del Río, pescar. Sí. Obviamente los pescadores, yo no soy de ir a pescar, pero la nota consistía en eso. La negrita, puesta ahí, un foguito abajo, se arman todas las capas, con papas también, por supuesto. Se pone la tapa, se prende el fuego despacito. Otra vez a seguir pescando y cuando volvés está todo listo. El clásico, clásico, clásico. Ese es el clásico. Yo me compré una ahí cuando llegué a Santa Fe. Fui y me compré una ollita, la negrita con tapa. Y la verdad que le aporta un sabor muy interesante. Dijiste cuando llegué a Santa Fe. No sos de Santa Fe, naciste en otro lugar. Yo nací en Cruz Alta, en Córdoba, en un pueblo de departamento Marco Juárez. Y me fui en el 2003 a trabajar a Santa Fe. Y bueno, ya me quedé ahí y soy parte de Santa Fe. Te sentís un Santa Fecino más. Tengo una hija que es Santa Fecina 100%, así que ya soy Santa Fecino. Ya soy Santa Fecino, estamos bien. ¿Cree que veamos cómo está el pescadito? Venga, maestro, venga. Lucio Marini, representante de la cocina Santa Fecina en este momento. Gran cocinero. Me atrevo a decir especialista en pescado, porque a veces uno se vuelve especialista a pesar de que no lo quiera hacer porque querés hacer de todo, pero es tanto lo que hacés con el pescado que te firmás un experto en eso. Sí, la verdad que lo que hicimos fue que encontramos este producto y nos pareció interesante mostrarlo, aparte de la parrilla y la empanada, como se come Santa Fe o el chupín. Y el consumo de pescado río es importante. Y no queremos que el pescado tenga esa presencia en las mesas de los argentinos, que se consuma más. A nosotros nos gusta mucho. A ver, las empanadas de pescado, que vos decís, bueno, para Pascua. Son riquísimas empanadas de pescado y te puedo asegurar que en el litoral hay, y muchas, ¿eh? Hay que hacerlas más seguida. ¿Te tenés que venir hace un día unas empanadas de pescado fritas? Sí, eso me gusta mucho. Pescado de río, me vuelvo loco. A mí la empanada me gusta con... Hay un pescado llamado dientudo, tararira. Tararira. Se usa mucho la boga, la boga al horno, después de sacar la carne. Se usa mucho que cuando se cocina la boga a la parrilla, cuando queda lo que queda del otro día, para el otro día, perdón, se saca la carne fría, se desarma y se hace la empanada. Se caranchea un poco. Se le pone mucho limón frita, es una maravilla. Ya tenemos próxima receta de nuestro amigo, ¿eh? Mirá, doramos bien. Dorás de un lado, dorás del otro. No le puso harina, ¿eh? No le pusimos harina. Doramos bien, que quede bien crocante. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es sacarlo. Lo vamos a retirar. Bien. Y vamos a empezar a cocinar la verdura. Vamos a pocharla, vamos a cocinarla. Vamos a cocinar la verdura, muy bien. Ahí va. Con cuidado. No te lo guardas, no te me quemes. Está tirando besitos el aceite. Y se rompe, se rompe, no pasa nada. Ahí, como diría mi abuelo, no, no, no. Adentro todo se mezcla. Explota la grasa que tiene entre el cuero y la carne y hace que salpique. Bueno, ahora vamos con la verdura. En la misma... Arrancamos con la cebolla, ¿no? Vamos a agregar cebolla cortada en juliana, ¿sí? Ahí. Esto no puede fallar. Los aromas que ya tiene esa sartén o esa cazuela, diría yo. Vamos a agregar un poquito de morrón. Adentro. Ahí. Dámelo ya. Y le vamos a agregar zanahoria. Que me muero si no me lo das. ¡Qué lindo! Ahora le vamos a agregar un poquito de ajo picado que tenemos. Si no le gusta, podemos poner un ajo entero para que lo podamos sacar. Bien. A mí me gusta. Ok. Y vamos a condimentar un poco la verdura para que se deshidrate. El tomate, que es más blando y tiene mucha agua, lo dejamos para luego. Bien. Vamos a agregar sal. Venimos súper bien. Pequeño repaso. Doraste la carne. Cocinamos el pescado. Sí. Sal, pimienta, un poquito de rallor de limón le pusimos y ahora vamos con las verduras. Cebolla, pimiento rojo, pimiento verde también le podemos poner y zanahoria. Bien. Dejamos que se rogue bien. Y un poquito de ajo le habías puesto. Le puse un poquito de ajo. Ahí. Mucho aroma, mucho sabor. Como empieza a transparentarse la cebolla. Sí. Y ahora vamos a agregar el tomate. Lo tenemos acá. A ver. Cortado con la piel. Sí. Ahí va. Tomatelli. Nosotros la diferencia de lo que contabas antes de la olla negra es que van haciendo capas, intercaleando cebolla, tomate cortado en rodaja, el pimiento, el pescado. Y así arrancan hasta llegar arriba. Todo en crudo lo hacen. Todo en crudo. Con un chorrito, alguno le pone un chorrito de aceite y de vino abajo. Las rodajas de, no sé si lo has visto esto, o capaz que lo haces así también. Las rodajas de papa, las que están más abajo son más gruesas, las que están más arriba son más finitas. Exactamente, por la cocción, para que no se terminan de romper, sino se queda como un puré. No, se sabe cómo te queda. Y queda bien, el ministro levanta. Húmedo, lindo. Y en Santa Fe o en todo el litoral se consume mucho. Es un plato que le gusta mucho a la gente. Otro acá tenemos unas papitas. Ahora vamos a agregar vino blanco. Bien. Ahora vamos a levantar un poquito el fondo de cocción. ¿Sí? Levante, levante, levante. El famoso desglasado que queda espectacular. Ahí, vino blanco. Dejamos evaporar un minutito y vamos con el caldo, el fondo. Agregamos el pescado y las papas. ¿Ese caldo es un caldo de pescado? Un caldo de pescado, sí. Si no tenés de pescado, podés hacer de verdura. Podés usar de verdura, podés usar, bueno, el que uno quiera. El que uno quiera. Las papas. Yo las corté un poquito más gruesas, no tan finitas porque si no se nos va a romper mucho. Queremos que esté presente, pero que tenga textura. ¿Sí? Que esté... Vamos a ir incorporando ahí. ¿El pescado lo dejás para arriba de todo? Y el pescado lo vamos a poner arriba porque como es un pescado que ya tiene una cocción, si lo metemos abajo se nos va a desaparecer. Y yo quiero que tenga presencia. Sí, 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 sí. Que no se desmenuce. Para eso... Nada, para eso hacemos la empanada. Hacemos la empanada. Y ahí vamos poniendo. Qué rico esto, Lucio, por favor. Vamos intercalando. Ahí, las papitas. Vamos a poner algo en el medio. Qué lindo esto. Ahí. ¿Cómo lo vas viendo en tu casa? ¿Estás disfrutando de esta receta? Esta receta es una receta argentina, es una receta santafesina, es una receta tuya. Estés donde estés en el país, esta receta también te pertenece. Vamos a agregar un poquito más de sal acá a la papa. Ahí, un poquito de pimienta, tengo un poquito de orégano, acá seco. Sí, te iba a decir, che, el orégano mucho ese. Ahí, ahí. Un poquito de orégano. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es agregarle... ¿Tomate triturado era? No, es que se fue, lo vi que se fue para allá. No, ya está. Ya está. No, 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 ya está, ya está, mi hermano. Ya está, ya está. Está todo bien, gracias, gracias. Sí, está perfecto. Ahí lo vamos a dejar que empiece a cocinar, vamos a poner la posta y ya lo dejamos terminar. Es una cocción... ¿Le das una primera cocción solita a la papa como para que...? Se puede hacer, yo lo hago con agua y vinagre para que no se rompa, le voy a dar unos 5 minutos a partir de que rompe el hervor. Agua, un chorrito de vinagre, hace que la papa no se rompa. Bien. Entonces nos permite generar una cocción mucho más rápida. Y poder reducir un poco más la salsa si nos gusta con más espesa, ¿no? Y en el caso de ponerla así, que está en crudo, aguantás un cachito y después ponés las postas. Claro, si nosotros ponemos la posta ahora muy enseguida... Es mucho. ...no va a aguantar, se va a desarmar. Entonces dejamos que cocir un poquito, las cubrimos ahí, que es la misma temperatura, el vapor lo vaya cocinando. Y cuando vemos que ya la papa también empieza como a cambiar de color, posta y terminamos. Se me hace agua en la boca, chicos. O sea, yo se los digo así, se me hace agua en la boca, es increíble esto. Vamos a creer que le vayamos poniendo la postita y se vaya cocinando. Sí, sí, que se vaya cocinando. ¿Sos de taparlo? Si lo tapamos, generamos más humedad. ¿Vos en este caso no querés? No quiero, quiero que quede líquido, pero que tampoco se genere con tanta agua. Así que lo vamos a dejar abierto. Y vamos acá, lo tenemos ahí. Hacemos las postas, están muy lindas. Ahí. Ahí estamos, y ahí lo dejamos. Y ahora cuando lo tengamos listo, lo terminamos para emplatar. Directo para emplatar. Para emplatar. Amigo. Ah, esto es una cosa que... Mirá cómo está, Juan. Mirá cómo lo tenemos ya. Lo tenemos acá, listo para emplatar. ¿Sí? Lo vamos a servir en el plato. Dios mío. ¿En plato? ¿Te gusta que lo emplate? Sí, pero claro, mirá lo que es. Bueno, cuando emplatamos, a mí me gusta que vayan unas papitas abajo, le sacamos un plato. Claro, que la papa sea una suerte de sostén colchón. El colchón de nuestro chupín. Se nota el tomate, ve lo que te decía antes, que esté bien presente. Lo vamos a ir armando ahí. Qué bueno. Otra papita acá. Colchoncito, colchoncito. Un tomatito, verdurita. Ahí. Y ya se viene el señor Diego Sibori, nuestro licenciado, con un servicio extraordinario. En el día de hoy. Ahí. Qué lindo. Uno acá. Uy, qué lindo. Puedo poner otro bien generoso a la porción. Ahí. Sí, amágamelo, amágamelo. Ahí va. Ahí va. Un, dos, tres. Y le agregamos un poquito de limón ahora. Qué lindo. Otra vez la ralladura. Para que le des ahí cuando sale. Se armó, se armó, se armó, se armó. Y ya se viene. Gran servicio sobre los desayunos. Para ser más felices, para vivir mejor, para levantarte y arrancar el día con todo. De la mano del señor Diego Sibori. Y de Sofí Pachano. Que se baila todo, Sofí. Quiero aprender a bailar salsa, gente. En la semana de la salsa se estoy atado con alambre. Quiero aprender a bailar salsa una vez por todas.